Y mucha atención a los padres de familia porque el gobierno lanza el plan Escuelas Seguras en el que autoriza a la Policía Nacional a ingresar a los establecimientos educativos en caso de ser necesario, pero cumpliendo con protocolos específicos. 220 planteles fueron incluidos a nivel nacional en esa primera fase. Es un plan en el que establecieron protocolos para proceder dentro y fuera de instituciones educativas cuando se lo requiera. Por ejemplo, en el momento en el que se presenten situaciones como porte de armas de fuego, consumo o tenencia de drogas o algún hecho violento para todos estos casos. La policía tiene la obligación de actuar, por lo tanto va a ingresar hacia los centros educativos tomando en cuenta los protocolos que hay que tomar. Si es que existen cacheos, requisas, lo tiene que hacer sí el personal especializado que es la DINAPEN. Se trata del plan Escuelas Seguras en el que por ahora están destinados 2.000 policías que trabajarán y capacitarán a personal docente, también estudiantes, padres de familia, al personal que labora en expresos y a la comunidad en general. Los docentes ahora estarán bien informados de qué es lo que ellos pueden hacer sin ellos caer luego en un proceso de investigación por tratar de solucionar el problema, sino actuar debidamente. Respecto a los horarios, la Policía Nacional estará presente en los ingresos y salidas, obviamente durante el desarrollo académico. Doscientas veinte escuelas y colegios están en la lista en la primera fase de ese plan gubernamental y de estos nueve están en Cañare, cincuenta y nueve en Guayaquil, en la provincia del Oro dieciocho, en Esmeraldas ocho, en el resto de Cantones, en la provincia del Guayas veintisiete, en Los Ríos tres, en Santo Domingo de los Sáchilas trece y en Sucumbíos cinco. Habrá algunas actividades para llegar al corazón de los jóvenes, para entender que la violencia no es el camino y peor aún el delito y tratar de cómo identificar y alejarse de estas problemáticas. En cuanto a los planteles que están laborando de forma virtual por la última declaratoria de estado de excepción y asimismo los horarios para las jornadas vespertinas y nocturnas, regresarán a la normalidad o presencialidad paulatinamente. Y en el caso de Sociovivienda dos. Vamos a retomar la presencialidad con las garantías como se estableció en su debido momento. Informó Charlie Pisa.